Esposo de Cardi B indigna a los internautas al agredir a un fan en Estados Unidos. La rapera de ascendencia latina es actualmente una de las cantantes del momento con grandes éxitos musicales y colaboraciones con artistas como Ozuna, Selena Gomez y Bruno Mars. A la originaria del Bronx no solo le va increíble en su carrera profesional, sino que también en el lado personal, pues hace menos de un año se convirtió en madre junto a su esposo, el también rapero Offset. La pareja ha vivido momentos turbulentos en su relación sentimental, que hasta se separaron por algunas semanas, solo para volver más fuerte que nunca. Ambos son de carácter explosivo y esto tiende a traerles problemas. Debido a su alta popularidad, cuando los fans se los encuentran en la calle aprovechan para captar el momento en video, y así fue para un chico en el estado de Georgia. Junior Gibbons, de 18 años de edad, se encontró con el rapero que hacía compras. El joven lo saludó, pero su respuesta no fue lo que esperaba, ya que el esposo de Cardi B le dio un manotazo a su teléfono tirándoselo de las manos, de acuerdo a medios internacionales. Según varios portales de entretenimiento, Offset siguió su camino fuera de la tienda y Junior reportó el incidente a las autoridades. Al parecer, lo único que quiere el adolescente es que le reemplacen su teléfono. El incidente quedó grabado en video, que ya se ha hecho viral. Es importante mencionar que el artista ya ha estado en el ojo del huracán por los problemas que ha sostenido con Cardi B, entre ellos los rumores de un divorcio. El trío Migos se originó de un suburbio de clase media en Georgia. En 2009, Offset formó la agrupación junto a dos amigos más. El trío Migos se originó de un suburbio de clase media en Georgia.